Bien, Isair, antes de todo, bienvenida a Alianza, ella es una de las nuevas jales del club. ¿Consideras que estas nuevas contrataciones van a formar en campeonato las cuatro fantásticas de Alianza? Bueno, si se le puede llamar así, yo creo que nosotras cuatro venimos a apoyar a las chicas que ya vienen integrando a Alianza desde el año pasado y simplemente venimos a aportar para lograr lo que todo el mundo quiere, lo que el hincha de Alianza quiere, que es el campeonato. Ese es el objetivo, ¿verdad? ¿Lograr el título? Claro, lo que nosotros en realidad queremos es campeonar y dar la alegría a la gente del pueblo, que es la gente de Alianza. Ahora, a tu corta edad tú ya tienes mucha experiencia, eso es lo que vas a aportar, ¿verdad? Sí, gracias a Dios he podido integrar la selección, he tenido varios campeonatos y bueno, me ha permitido elevar mi nivel y ahora espero darlo a conocer a la gente de Alianza para que vean que estoy dispuesta a poner todo para que Alianza campeona. ¿Qué es lo que les ha dicho el profesor Aparicio ahora que se ha formado un nuevo grupo, que se ha unido al equipo que ya estaba formado? Seguramente les ha conversado para que puedan integrarse rápidamente. Claro, lo primero que nos han pedido es unión entre todas, porque es la base de nuestro objetivo. Y nada, algunas ya nos conocemos porque hemos jugado juntas en selección o en otros clubes y bueno, simplemente con el trabajo, con la constancia se va a lograr lo que queremos. Ahora, ¿qué le vas a ofrecer a la afición y qué le pides también al público, al enche lencista? Bueno, lo que siempre ofrece toda deportista, ¿no? Dar el 100% en cada partido, en cada entrenamiento para poder llegar a nuestra meta y a la afición le pido que nos apoye en cada partido, que confíe en nosotras, que nosotras no lo vamos a defraudar. Muy bien, muy bien, Zaira, muchas gracias. Ya, gracias a usted. Ya no.